El mejor plato del mundo se prepara en esta casa en la victoria. Ahí vive Javier Wong, a pocos metros de una cocina con sabor hogareño, que ha logrado conquistar el mundo. Saludos señores, muchísimas gracias a ustedes también. Gracias. A sus 65 años, este humilde chef ha ganado hoy el premio de la prestigiosa revista británica Restaurant. Gracias a un ceviche de lenguado. Al otro lado del continente, alejado del internet y pensando solo en su cocina, recibió en la mañana la noticia. Me dijo, te felicito. ¿De qué le digo? ¿Por el premio? ¿Qué premio? Pues no hagas bromas, le digo, ¿no? Mucha votación he tenido, la pago de decirlo, ¿no? Pero he tenido mucha votación, bastante votación. En tiempos de grandes franquicias y de chef que cocinan al ritmo de superestrellas, Wong, a pesar de los premios, sigue cocinando en casa, con apenas 10 mesas y sin ninguna carta. No me interesa tener otro restaurante, no me interesan las franquicias, no me interesa ser chef corporativo. Sinceramente no me importa. Yo gano suficiente para mantener a mi familia tranquila. Entonces estoy de mis hijos que ya terminaron. Ya no quiero más, ¿para qué quiero? ¿Qué hago yo con eso? Comer en su restaurante es un privilegio al que solo se puede acceder previa cita. En sus 30 años de cocina, una fórmula lo ha llevado al éxito. Si tú no haces las cosas con amor, con pasión, mejor retírate, mete la cabeza en el frío un par de horas y sal de nuevo a trabajar. Porque la gente no tiene ningún derecho de comerse tu mal humor o tu depresión. Hoy el logro de este cevichero de Balconcillo es acompañado por los premios de otros compatriotas. Y es que el restaurante Virgilio Martínez y Gastón Acurio están en la lista de los 50 mejores del mundo. Central de Martínez subió del puesto 50 al 15, mientras que el de Gastón está en el puesto 18. La cocina peruana está entre los más altos, gracias a recetas como las de Wong, quien en casa continúa cocinando con cariño.